¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app MisterAuto. Practica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar la batería Volk utilizada en el vídeo en la web de MisterAuto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás ver la batería que se sitúa a la derecha del compartimento del motor. Presiona la lengüeta de plástico. Esto te permitirá abrir la caja de protección de la batería. Nunca empieces desenchufando el borne positivo estando todavía todo el coche conectado al negativo. Corres el riesgo de generar chispas peligrosas para la red eléctrica de tu coche. Con una llave de carga pequeña, comienza retirando el borne negativo de la batería. Una vez fuera, aparta el borne para evitar que se vuelva a conectar la batería accidentalmente, lo que podría dañar el circuito eléctrico. Quita el revestimiento de plástico de la batería. Después, con las mismas herramientas, saca el borne positivo de la batería. Quita la protección textil de la batería. Con la ayuda de una llave de carraca, de un gran alargador y de un casquillo del 13, desatornilla la placa de sujeción de la batería y retírala. Ahora, puedes sacar la batería. Pule con papel de vidrio de lija al interior de los bornes para quitar la capa blanca de oxidación y evitar averías a largo plazo. Hola, si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Toma la batería nueva. Unta los bornes de grasa de cobre para mejorar el contacto entre los bornes, pero también para evitar, en la medida de lo posible, que se oxide. Coloca la batería nueva, empujándola bien contra su soporte. Vuelve a colocar la placa de sujeción de la batería. Termina de apretar con una llave de carraca. Coloca de nuevo la tela que recubre la batería. Vuelve a poner el borne positivo. Apriétalo con la llave de carraca y un casquillo del 10. Vuelve a colocar el revestimiento de plástico de la batería. Vuelve a colocar el borne negativo. Introducelo hasta el fondo y apriétalo con una llave de carraca. Vuelve a cerrar la tapa de la caja de protección de la batería. Operación terminada. Dale like al video y suscríbete. Sería genial. Dale like al video y suscríbete. Dale like al video y suscríbete. Dale like al video y suscríbete. Dale like al video y suscríbete.